Lo que surge es que la necesidad de financiación de la economía española por vencimientos más déficit público el año que viene va a estar en el entorno de los 300.000 millones de euros, que es el 30% del PIB español. Y de alguna forma es como lo tenemos que ver y no estrictamente lo que son los 120.000 millones de euros, porque ahí va a haber lógicamente una competencia y esta especie de ligazón, riesgo soberano, riesgo bancario, hace que los mercados perciban estas necesidades de financiación de forma conjunta para el sector bancario y para el sector público español. Bueno, centrándonos los 120.000 millones, como sabéis perfectamente, los mercados en estos momentos están bastante cerrados para lo que es la banca española. El otro día me parece que hubo una entidad importante que emitió deuda senior y consiguió colocar 750 millones. Y bueno, aquí es donde está el riesgo de verdad para la economía española y para el sistema bancario español. ¿Por qué? Porque si los mercados no se abren, entonces los bancos van a actuar a través de tres vías. Uno, van a incrementar lo que es la guerra de los depósitos, que ya estáis viendo que hay un incremento de la guerra de los depósitos, lo cual lógicamente afecta al coste de financiación estrecha y estrecha márgenes. Por otro lado, nos podemos encontrar o nos vamos a encontrar con un incremento de la apelación al Banco Central Europeo, pero esto es una salida que no es una solida que se pueda considerar sostenible en el tiempo. Y por último, que sería lo especialmente preocupante, a través de una contracción adicional de balance, es decir, a través de una restricción adicional de crédito.